Muy buenas a todos, señores y señoras En el día de hoy os traigo un rodaballo, ¿vale? Mira, os estoy enseñando la tripa, la zona de la tripa Ahí le vamos a hacer un corte y las vamos a quitar Y luego quitaremos las agallas Son tres pasos O sea, es que no hay pescado más fácil que este Os lo juro por pandulo, por la raja de mi piiiputa YouTube Siempre me censura las palabras Bueno, a lo que hagamos, estamos quitando las agallas, ¿vale? Vamos a limpiar el fucking rodaballo Bueno, os digo los pasos Tripa, agalla, si queréis, laterales, ¿vale? El pelico, eso según gustos Y luego hay que marcarlo El marcarlo ya vais a ver que hay diferentes tipos Hay mucha gente que quiere marcar los filetes Bueno, yo lo marco en rombos Me encanta marcarlo en rombos Es la hostia Y vais a ver el resultado Y bueno, esto es un pescado de piscifactoría Como la mayoría de ellos, ¿vale? Podéis ir al supermercado, cogerlo Y lo podéis comer ese mismo día Esa misma tarde Bueno, nada más cogerlo Te lo puedes comer, joder Los precios oscilan entre 9,95 y 13,95 ¿Vale? Entonces digamos que por veintipocos euros Tienes un rodaballo de piscifactoría Los salvajes se van a los cuarenta y tantos euros el kilo Y pesan mucho más Porque lo están por el mar Y se inflan a comer los cabrones Entonces te puede salir un rodaballo salvaje por 200 euros tranquilamente Se nota la diferencia muchísimo en sabor y en aspecto Los rodaballos salvajes suelen ser más amarillentos Pues como la arena por la que van en el mar Les salen muchos pinchos por decir algo O cosas de la tripa Parece un puto dinosaurio Bueno, así que si no has visto nunca ninguno Te aconsejo que te metas en Google Y pongas rodaballo salvaje Y veas uno porque es espectacular, la verdad Bueno, ahí ya hemos quitado los laterales Y os enseño como marcarlo en lomos Espina central y los laterales Y esa es la otra manera de marcarlo en rombos Que es mi preferida ¿Por qué? Pues porque salen unas porciones perfectas para emplatar Ahí estáis viendo Dos marcas diagonales por ese lado ¿Vale? Y dos marcas diagonales por el otro lado Nada Vamos a hacer unos rombos Es muy fácil Dos pa' aquí Dos pa' allá O sea, no tiene misterio, ¿vale? Ahí como podéis ver están los rombos Bueno, eso luego cuando tú lo horneas Pues la carne se comprime Porque están compuestos de agua Como nosotros, como los seres humanos Que somos el 90 y pico por ciento de agua Pues el rodaballo lo mismo Entonces cuando tú lo horneas Se va comprimiendo la carne del rodaballo Y eso Mira, ahí os enseño Lo dejas macerando un poquito Aceite, pimienta Unos ajitos Se los metes entre los lomos Y lo medes al horno Ahí se está horneando Su tiempito necesita Y lo sacas Ese es el resultado Espectacular Mirad cómo sale Mirad cómo sale Ay, buenísimo Buenísimo Dios Espectacular Manjar Y como me llamo Doctor Tapioca Y de apellido Empatía Pues me he dedicado mi tiempo Para descargar una imagen Para que podáis ver Un puto rodaballo salvaje Espero que os haya gustado, joder Nos vemos pronto Saludito Un besito Y bueno, este vídeo va dedicado a mis chavales Que me están apoyando el puto copón Oyer, manía, edurne, chaima, roberto Toda esa puta gente Sois la puta polla Muchas gracias No sé cómo agradeceroslo Gracias de verdad